Oye lo que dice Alejo Viva Colombia La jigüera es de bota La jigüera es de bota Y se sale, bota a bota Y se sale ella, bota a bota Hay que tener uno que hay que tener dos Hay que tener uno, hay que tener dos Hay uno para la vida Otro para la bota y uno para una Otro para la bota, la jigüera La jigüera es de bota La jigüera es de bota Y se sale ella, bota a bota Y se sale ella, bota a bota Oye bleu La jigüera es de bota La jigüera es de bota Y se sale, bota a bota Y se sale ella, bota a bota Y se sale ella, bota a bota Y se sale ella, bota a bota a bota Y se sale ella, bota a bota a bota ¡Solido! ¡Play! ¡Juante Luis! ¡Aprende, mujeres, que yo no voy a ser mazatillas! ¡Solido! ¡Aprende, mujeres, que yo no voy a ser mazatillas! ¡Solido! 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 La rigüera que se bota La rigüera que se bota Y se sale gota a gota Y se sale ella gota a gota El que no trabaja es que no pasa el aguto El que no trabaja no pasa el aguto Como es que es un dinero Parece un difunto como es que es un dinero Parece un difunto La rigüera que se bota La rigüera que se bota Y se sale ella gota a gota Y se sale ella gota a gota ¡Veba! ¡Ahí! ¡Veba! 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 ¡Ey! ¡Oye, Mati! ¡Y deja saber que no va a matar el pecho! ¡Aaah! 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 ¡Muchas gracias! ¡Deja ser muy amable! ¡Que bueno! La entrevista viene después con la gente Tiene un pato viejo aquí ¡Cuidado! 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 ¡Aaah! ¡Gente y más y de más! ¡Coma! ¡Y llegó el hombre! ¡Y él llegó! ¡Ransis la antigua! ¡Y la banda sí! ¡Y ya! ¡Mami! ¡Te va a gustar! ¡Mami! 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 ¡Mami!